Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal a Lituania, para ser exactos, ya que estamos en verano, todavía sigue verano, y pues el tema tiene mucho que ver con la temporada cálida, por así decirlo, y es que yo quiero platicarles sobre un animal del que pues hay que tener algo de cuidado, digamos así, en Lituania, especialmente en verano o en la temporada cálida, por así decirlo, a partir de la primavera podría ser, en invierno no tanto, digamos así, y este, si les gustaría conocer pues qué animal es, pues qué precauciones tal vez hay que tomar, cómo está la situación, la cuestión, pues quédense a ver este video. Y bueno, si ustedes saben un poquito, aunque sea tantito, sobre Lituania, algo ubican tal vez el país, o algo así, este, sabrán o tendrán como la idea de que pues Lituania no es un país donde haya cocodrilos, este, donde haya, no sé, algún otro animal, no sé, serpientes, por ejemplo, este, hay víboras pero no hay serpientes, o sea, no hay animales como venenosos, por así decirlo, arañas venenosas o algo así, de que vas a un bosque y te pican y ya te moriste, digamos así, ¿no? O te comió, por ejemplo, un cocodrilo. Si tenemos nuestra biodiversidad, digamos así, propia de Lituania, pero no es como, no sé, aquí en México o en Costa Rica, que la variedad está enorme realmente, y este, y lamentablemente, por así decirlo, pues hay animalitos que son peligrosos, no solamente entre los animales, sino para el ser humano también, y pues hay que tener cuidado de ellos, digamos así, y aunque en Lituania, pues no hay tantos animales peligrosos, digamos así, hay un animal, pongo entre comillas porque realmente sí es un animal, digamos así, pero es diminuto y creo que son de los peores, como yo digo, ¿no? Este, es más fácil tal vez cuidarse de un cocodrilo, de una serpiente que de un mosco, por ejemplo, digamos así, que ni cuenta de edad cuando te pica y sigues tu camino y de repente ya te enfermaste. Entonces creo que los chiquitos, los animales chiquitos son, son un poquito de alguna manera más peligrosos, digamos así, y pues existe en Lituania un animal de esos del que hay que tener cuidado, especialmente, como les dije al inicio, en la temporada cálida, y es la garrapata. Sí, es un animalito diminuto, como de un milímetro o dos de tamaño, digamos así, no sé si sepan qué es, igual les pongo una foto, este, si les dan asco esos animalitos, pues estén preparados para ver una imagen al menos, y este, o si les dan cosa, pues, o sea, no necesariamente las garrapatas, sino a bichitos, digamos así. Pues sí, en Lituania hay muchas garrapatas, ¿no? Y este, Lituania es un lugar como bueno, perfecto, por así decirlo, para esos animalitos para vivir, digamos así, y pues crecer no en tamaño, sino en cantidad, por así decirlo, y pues obviamente despiertan, pues en primavera y viven, digamos que durante toda la temporada cálida, en invierno, digamos que no hay, este, no hay tanto problema con ellos, el problema de ese animalito es que cuando te pica, este, se puede quedar, digamos, si no te das cuenta, en tu cuerpo, porque normalmente como que entran, por así decirlo, este, y se pueden quedar, pues unos cuantos días, estuve leyendo hasta que, hasta una semana se puede quedar, pues, ahí, este, agarrándose, digamos que de ti, chupando sangre, comiendo, digamos así, y este, y luego se puede caer por ahí en un pasto y seguir con su vida, no se muere, ¿no? Y, este, buscar, digamos, este, volver a buscar a otra víctima, por así decirlo, que no necesariamente va a ser un humano, otro humano, digamos así, pueden ser gatos, pueden ser perros, así que, pues, la gente que tiene perritos, por ejemplo, y lo saca a pasear, también tiene que tener en cuenta, en cuenta dónde pasea con su, con su mascota, digamos así, porque también se agarran de, de ellos, obviamente, este, si, el perro, digamos así, tiene pelo largo, es más difícil a que llegue a la, a la piel, digamos así, se va a tardar, tal vez, más tiempo, por así decirlo, pero no es que los humanos seamos como que de su, no sé, en su menú, la comida exclusiva, por así, por así decirlo, y, este, y el problema es que son muy chiquitos, a veces es muy difícil, o normalmente es muy difícil darse cuenta de que, pues, ya se agarró, ya chupó, digamos así, una garrapata, especialmente si es en partes donde, pues, a lo mejor no es un, en el brazo, en la pierna, a lo mejor en la espalda, y no te diste cuenta hasta que, pues, alguien te lo dijo, mira, tienes, pues, algo ahí, ¿no? Digamos así, o aunque sea en el brazo, si es aquí, pues, no te vas a dar cuenta a lo mejor, ¿no? Entonces, este, es una de las cosas que, digamos, que los hace, pues, peligrosos, digamos, esos bichitos, y otra cosa, este, pues, más peligrosa, por así decirlo, es que, ah, traen enfermedades, de, pues, y uno se puede enfermar, que es la encefalitis y la enfermedad de alaim. Ojo, no todas las garrapatas están, pues, infectadas, o cómo llamarlo, o te pueden, este, pueden hacer que te enfermes de alguna de esas enfermedades. Hay como más o menos, como un cuarto de todas las garrapatas que viven en Lituania, y que viven en todo el territorio, no es que sea como un territorio en específico, un, o sea, un cierta ciudad, o cierto bosque, o cierto pueblo, no, en todo el territorio, o sea, da igual si van a, vayan al norte, o vayan al sur, o vayan a la playa, o lo que sea, o sea, donde sea las hay, digamos así. Entonces, un cuarto de las garrapatas que viven en Lituania, un 25%, más o menos, de las garrapatas de Lituania, traen esa enfermedad. Y pienso que, pues, sí es mucho, ¿no? No son 3, ni 5%, son 25% de las garrapatas. Y, pues, vaya, no son 100 garrapatas que viven en Lituania, digamos así, en el territorio lituano. Y si fueran 100, ya serían 25 garrapatas, este, infectadas de alguna de esas enfermedades, digamos así. Y estuve leyendo que normalmente se dice que si hay 5 casos por cada 100,000 personas en el país, el país que sea, porque las garrapatas tampoco es que sean cosas de solamente, exclusivamente de Lituania, ¿verdad? Este, se recomienda que la gente se vacune, tanto la gente que vive en el país, obviamente, como los turistas, especialmente si ustedes piensan, obviamente, pasar más tiempo como en la naturaleza, no necesariamente en el cemento de la ciudad, digamos así. Entonces, pero en el caso de Lituania, esos números varían dependiendo del año, con eso del cambio climático también, este, pues, tiene algo que ver, digamos así, porque, por ejemplo, en invierno ya normalmente no hace tanto frío y no se mueren tantas garrapatas, así que quiere decir que cada año hay más, digamos así, garrapatas que te pueden chupar la sangre. Pero en Lituania, más o menos, hay como entre 15 y 20 personas, digamos, este, que, pues, de repente les pican las garrapatas y se enferman de cada 100,000 personas. O sea, el número es mucho más grande, al triple o cuatro veces más grande. Así que Lituania es un país endémico, básicamente, a las garrapatas, pues, les gusta, les gusta a Lituania, el territorio lituano, la sangre lituana, como sea, digamos así. Entonces, realmente, yo diría que deberían de vacunarse si van a Lituania, digo, si piensan pasar, pues, un rato en la naturaleza, ya sea que quieran conocer los bosques lituanos, quieran ir al campo, no se tengan algún conocido, conozcan a alguien o familia o lo que sea, y les invite a ir a un pueblo, digamos así, y por ahí, pues, allá, pasto, por ejemplo, ¿no? Este, porque las garrapatas, les digo, viven en donde sea, en los parques, en los bosques, en los campos, prados, como quieran llamarlo. De hecho, una de las recomendaciones que se hace para como evitarlas o tratar de evitarlas es no dejar que el pasto crezca más de 10 centímetros de alto, digamos así, o sea, y ya desde que sea posible, desde la primavera, ya cuando todo se descongela, digamos así, estar al pendiente de esto y no dejar que crezca más, porque así se pueden esconder mejor y si uno va ahí caminando, paseando, ya sea solo, con sus hijos, este, con sus mascotas, este, pues, se pueden agarrar las garrapatas, digamos así, en un paseo, pues, digamos, este, simple, ¿no? Este, no es que te echaste ahí a tomar sol, yo qué sé, digamos así, en un lugar que donde a lo mejor esperarías, por así decirlo, encontrar garrapatas, como un bosque, por ejemplo, no, puede ser hasta en tu patio, como lo dicen, por ahí estuve leyendo, la gente luego piensa que en su patio no hay garrapatas y puede haber garrapatas en el patio de uno. Y, bueno, ¿cuál es la solución para esto? Porque, pues, matarlas todas no se puede, de hecho, mi esposo me dijo alguna vez, ¿y por qué entonces no con químicos, no le echen algo? La verdad es que no sé por qué no se toman ese tipo de medidas, digamos así, no sé, no tengo la respuesta, pero como una forma de protegerse es vacunarse, sean turistas o sean lituanos locales, digamos así, y estuve leyendo que, pues, recomienda vacunarse antes, básicamente, o justo empezando la temporada de las garrapatas, básicamente, en primavera, diría yo, y, pues, se vacunan dos veces al principio, o sea, una vacuna, la primera vacuna, dentro de un mes otra vacuna y, pues, la protección se desarrolla en dos semanas después de la segunda vacuna. Entonces, por ejemplo, si se vacunaron por primera vez en marzo y luego se vacunan en, no sé, mediados de abril, por ejemplo, ya digamos que en mayo ya van a estar protegidos, se supone, y se debe de repetir la vacuna en un año, digamos así, un año después, y este, y ya, pues, como que tendrán esa, eso, ojo, no protege que no se metan, digamos, que las vacunas, ¿no?, que no, las vacunas, perdón, las garrapatas, que no les piquen, eso obviamente no es la protección de ese tipo, sino les protege de las enfermedades que les mencioné hace unos minutos, que es la encefalitis y la enfermedad de Lyme, y, este, que son, pues, sí pueden causar bastantes, digamos, que estragos, pues, en uno. Y, bueno, entonces, un poquito sobre esas dos enfermedades que transmiten las garrapatas y, pues, la encefalitis. Estuve leyendo que lo característico de la encefalitis, porque no te enfermas así como que al día, digamos, que siguiente, pueden pasar varios días, incluso hasta un mes puede pasar, y es cuando, pues, ya empiezas a sentir, digamos, este, pues, lo característico, digamos así, de esa enfermedad, que lo más característico, o lo principal, es que tiene como dos oleadas de fiebre, digamos así. Primero te da una primera oleada, por así decirlo, que, este, con síntomas como de gripe, dolor de cabeza, dolor muscular, por así decirlo, y después, digamos, a lo mejor sientes que, pues, ya te recuperaste, te tomaste algo, digamos así, para eso, por así decirlo, la fiebre ya desapareció ya, igual y te sientes mejor o bien, digamos así, y, este, pocos días después, o una semana después, vuelve de nuevo la fiebre, o sea, como la segunda oleada de fiebre, y ahí, este, empiezan como otros síntomas entre, pues, digamos, aparte de los que ya tuviste, que son fiebre, dolor de cabeza, falta de coordinación, por así decirlo. Por ejemplo, este, puede que, este, te estés cayendo de lado al caminar, pueden temblarte los dedos, puedes tener trastorno de sueño y de conciencia, digamos así, o sea, te puedes desmayar, supongo, quiere decir, hasta también puedes llegar a tener parálisis parcial de las extremidades, y, pues, ya en el caso más extremo, pues, te puedes morir. Gracias a Dios, solamente como más o menos un por ciento de los enfermos, pues, se mueren, digamos así, y, este, entonces, digamos que el porcentaje no es muy alto, por así decirlo, pero, obviamente, pues, es una posibilidad muy, muy triste, y, pues, como les dije, la vacuna no te va a proteger, este, de que no te piquen, o, incluso, no te protege como al cien, cien, cien por ciento, pero puedes evitar, digamos que, pues, esos síntomas tan graves. Y, bueno, ahora vamos a hablar sobre los síntomas de la enfermedad de Lyme, que, pues, suelen ser diferentes, obviamente, también depende de cada cuerpo, cada organismo, pero, bueno, primero, normalmente aparece una rojez, una protuberancia, como si les hubiera picado un mosco, un mosquito, como sea que lo digan, pero esa protuberancia o esa rojeza puede desaparecer después de unos días, y eso no significa que se hayan contagiado de la enfermedad de Lyme. Lo que sí significa que sí ya les dio esa enfermedad es que aparezcan después de unas semanas, después de un mes, más o menos, otros síntomas, o sea, es largo, ¿no? Es como que, no es como que en dos días ya te enfermaste y ya sabes, ¿no? O sea, un mes después ni te vas a acordar a lo mejor que fuiste a X lugar o que tuviste la garrapata, lo que sea, digamos así. Entonces, este, hasta después de un mes puede, este, puede aparecer una como erupción, digamos que en la piel, y se puede estar expandiendo hasta los 5 centímetros, o sea, en un lugar, por ejemplo, en el brazo, se puede hacer como una mancha, por así decirlo, roja, digamos así, de unos 5 centímetros o más, hasta 30 centímetros puede crecer, y este, y resulta que también esta erupción no aparece en todos los pacientes, pero bueno, es uno de los síntomas que puede, o sea, que muestran o demuestran, que señalan que puede ser la enfermedad de Lyme. Y también dice que también esa erupción no necesariamente sea solamente en un lugar, puede ser en todo el cuerpo, bueno, en varias partes, digamos que, del cuerpo. Los siguientes síntomas de esa enfermedad, de esa infección son, pues, fiebre, que creo que es lo normal, escalofríos, fatiga, dolores de cabeza o corporales, también podría ser rígides del cuello, o sea, que no puedan mover bien el cuello, la inflamación de los ganglios linfáticos, entre otros síntomas. Así que, pues, básicamente las dos enfermedades son, yo diría que bastante difíciles y, pues, tardadas, ¿no? Tanto en aparecer, en como que aparecer en tu cuerpo, dar señales, digamos así, y obviamente en lo que te recuperas, digamos así, ya hay medicamentos para las dos cuestiones, pero sí, luego las dos enfermedades, o especialmente, tal vez, yo diría que la enfermedad de Lyme afecta como más fuerte, por así decirlo a algunas personas, ¿no? A todas, en mi familia, por ejemplo, una prima sí tuvo esa enfermedad y, pues, como si nada, ¿no? Pero a algunos sí les afecta para toda la vida, digamos así. Y si ven, este, a una, o sea, si encuentran, de repente ya les tocó, pues, encontrar una garapate en su cuerpo, se recomienda sacarla lo más rápido posible, sin, este, estar untando nada, sin, sin echarle ahí alcohol, agua, lo que ustedes quieran, digamos así, no. O sea, toman, este, con unas pinzitas, tal vez, y sacan lo más rápido posible. Tratar, digamos, que no se quede por días, porque ¿cuánto tiempo más se queda en la piel? Pues, digamos que más veneno echa a su cuerpo, por así decirlo, y hay más posibilidades de enfermarse de alguna de estas enfermedades. Y, pues, nada, hasta aquí este video un poquito médico. Yo digo, yo no soy doctora, no soy médico, pero soy lituana y sé que existe este animalito en Lituania y este problema, por así decirlo. Y, pues, como lituana les puedo decir que los lituanos realmente no se vacunan mucho. Yo nunca me he vacunado contra las garrapatas, ¿cómo llamarlo? Este, o para evitar esa enfermedad. A lo mejor en mi infancia no se hablaba tanto, o no había vacunas, o lo que sea. No sé, no había como esa conciencia. No sé, la verdad, este, cuando yo crecía, o sea, vivía ya, este, de niña, de adolescente, incluso, pues, mis primeros años de adulta, no sé. Sí he escuchado que, pues, sí, si hay gente que se vacuna, se vacuna cada año, cada que, pues, tenga que vacunarse, digamos así, pero no es toda la población. Y, obviamente, pues, aparecen casos de enfermedades, de, o sea, que la gente se enfermó de la encefalitis o la enfermedad de Lyme. Lamentablemente, pues, cosas pasan. Pero yo, como buena ciudadana, digamos así, buena lituana, yo, este, les hago este video para que ustedes sepan, que estén enterados, para que no me digan, oye, ¿y por qué no me dijiste, no? Y ahora me enfermé. Pues, sepan que existe ese animalito muy peligroso, sinceramente. Yo pienso, ¿no? Peligroso tanto por su tamaño, porque uno no se puede dar cuenta cuando, digamos que le pica, porque tampoco es que duele. Y, este, y, pues, se puede vacunar. Y otra cosa que pueden hacer es, este, es vestirse con, o sea, taparse bien, por así decirlo, no ir con short, tal vez a un bosque, o sea, tienen que taparse bien, o sea, un pantalón, unas botas o algo así, tapar sus brazos, como no darles, o sea, la bien medida a esos animalitos para que entren por donde sea, o sea, para que sea muy fácil para ellos. Con los animales, obviamente, es más difícil, o sea, con las mascotas, digamos así, pero ustedes se pueden cuidar de esta manera, tapándose bien, si van, no sé, por las setas en Lituania, por ejemplo. Tengo un video de hace como dos años sobre esto, o sea, las setas, la recolección de setas. Pero, bueno, este, a la vez que yo espero que este video les haya gustado, que les sirva esta información para cuando vayan a Lituania, no necesariamente este verano, o sea, no necesariamente mañana o la próxima semana, pero esta información yo creo que siempre es como vigente, por así decirlo, no tiene fecha de caducidad. Y, pues, déjenme saber si en sus países existe este problema o en el país donde ustedes residen, qué se hace, no se hace, si ustedes se han vacunado o piensan vacunarse, pues todo lo que ustedes gusten, me lo dejan en los comentarios, por favor. Se me cuidan muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos. Compartan, obviamente, este video con la gente que esté buscando información sobre Lituania y este tipo de cuestiones, digamos así. Denle me gusta, suscríbanse al canal y, pues, se me cuidan muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.